¿Qué es la temporada de Madrid de Boz? ¿Qué es la temporada de Madrid? ¿Qué es la temporada de Madrid? A veces hago comentarios políticamente incorrectos Bueno, a veces en el 90% del tiempo También a veces hago metáforas desagradables Como decir que veo que hacerte un jaraquí O cosas así Y para los casos de emergencia Por si le estáis dando mucho la cabeza Pensad en la imagen O se os pasará Bueno, el esquema de la charla Es primero comentar la motivación De Tractorio Varias herramientas que hay Después hablar obviamente de SISDIC Después daré algunos ejemplos Después prepararé una parte Donde hay una Si os instaláis este Docker Cree contenedores para que provees cosas con SISDIC Y bueno, las preguntas Bueno, usualmente Estoy leyendo todo como una negación El software tiene muchos problemas Y tiene que meterle más Entonces claro Todos hemos currado en sitios Que siguen buenas prácticas De desarrollo de software ¿Verdad? También hemos usado software Que siempre funciona Que funciona según Como dice el manual Que los mensajes de error Son los que deberían Etcétera También hay un problema nuevo Que es que Ahora muchas aplicaciones Están tendiendo a estar en contenedores Y las herramientas que hay ahora Para contenedores No estaban pensadas Porque Si sabéis lo de contenedores Es más o menos Bueno 10 años tendrán Linux Pero si Las herramientas que se usan En general Son aún de mucho antes Y bueno También está la nueva del serverless Que no sé si lo habéis visto en Twitter Es muy entretenido Os lo recomiendo Con palomitas en la noche En vez de verlo A cartulias televisivas Os ponéis Una columna en Twitter Con esto Y disfrutad Del serverless Como sabéis Estamos con el NOX El cual es aún más importante Porque la idea es Dejarnos sin curros A mí me parece eso Muy bueno Porque Me podré dedicar a la pesca O la ganadería O O a la subsistencia Esperado que pronto También me haya el NOX Porque yo sé que ellos También se lo merecen Si hacéis código Lo siento Yo también a veces lo hago Pero Merecen también desaparecer Y yo sé que todo esto Nos va a llevar a esto Que es a No hope Y vamos a estar todos jodidos Y nos dominarán las máquinas Espero que por lo menos Sean Empáticas Cuando pasen el test de Turín Y Cada vez que pienso En todos estos problemas Lo que me provoca Es hacer El Yugo Tape and Flip Eso O hacer una Ostración al suelo Cuando Me di cuenta Que soy un idiote No me di cuenta De un error Hace Que estaba en mi cara Cuatro veces Y tenía cuatro ojos Viéndolo Y nadie me dijo Nada Y bueno Vamos a comenzar Con las herramientas La primera Que podemos decir Que es la Que ahora Es popular Pero Que tiene muchos años Es S-Trace S-Trace Es una herramienta Que utiliza una llamada Al sistema Que se llama P-Trace En Unix Que es la misma Llamada al sistema Que utiliza Los Debuggers Como GDB Etc Es entretenida Solamente te sirve Para ver llamadas Al sistema O sea No puedes entrar Dentro del código De aplicación Porque no lo ves Hay algo cercano Que se llama L-Trace Pero que lo hace De bibliotecas Enlazadas Dinámicamente Y También Tiene el problema De Que La usa Correctamente Cuando un proceso No funciona bien Y Digamos que Muchas veces Por experiencia personal Suelen ser Problemas de configuración De permisos De ficheros De cosas que no encuentra Etc Y También Experiencias divertidas Es hacer ese Trace de procesos Multiilos O multiprocesos Si Intentas Puedes hacerlo Con multiprocesos Verás que Si creáis Ficheros Para después Ver que se ha hecho O creáis Un fichero Con el PID De cada proceso Y si Lo hacéis En algo Como con Apache Con workers Es infernal Y con Ilonion Ese Trace Obviamente Tiene sus limitaciones Está la obvia Que es que Un usuario No debería hacer Ese Trace De procesos De otros usuarios No poder Aceptable Root Puede hacer S3 De todos Los procesos Antes En Linux También No sé Porque alguien Quería hacer Eso Pero no tiene Sentido Especialmente Era consistente En que Antes No se podía Hacer S3 Sobre Init Desde el kernel 26 algo 35 Creo que se puede Y Como Las advertencias De la medicina Es que Usar S3 A veces Puede tener Efectos secundarios Usualmente Es muy malo Para el performance Y a veces Te mata Los procesos A veces Eso me ayuda A veces He intentado Hacer S3 Sobre Procesos Que están Chungos Y como S3 Ha hecho Que el proceso Muera Cuando lo ha Relanzado El process manager Ya ha arrancado Bien Y es como Si una revisión Y lo arreglando Y bueno La usabilidad Es un poquito Arcana Arcaica Para que entendáis Más o menos Visualmente Por que S3 Es pesado Es porque El proceso Cada vez que se ejecuta Se lanzaba Una señal Esa señal hace Que se llama El sistema operativo El sistema operativo Como sabe Que tú estás Traciendo el proceso Te llama a ti A tu proceso User S3 Le La memoria La información Del proceso Vuelve a devolver El control El sistema operativo El cual En algún momento Se le devuelve El proceso Y está en esto Todo el tiempo Entonces Como ves Cada espacio Esto es un cambio De contexto Otra herramienta Importante Para Es por Bueno Tcp-dump Que La conocéis todos Que es para Capturar tráfico De red Y está Warchar Warchar Que antes Se llamaba Eterrio Que es para Ver capturas De formato P-cap De red De las que genera Tcp-dump Y Tiene la ventaja De que es gráfico Y es inteligente Y entiende De protocolos Y los descodifica Etcétera Si Tiene Digamos que Un problema Que Si estáis Capturando Solo tráfico De red De un proceso Que finaliza Si veis Solo la red Nunca puede saber Que proceso Hice ese tráfico Porque lo único Que sabe Es el Puerto origen Y estilo A nivel de protocolo Y si no está El proceso Ya corriendo Ni con Netstat Ni con SS Poder ver A quien Perteneciais Y También Si Sois Google Y tenéis Tráfico Infernal De ese Interfaces De 10 Gigabits Si os ponéis A capturar Todo el tráfico De una Interfax Con mucho Uso O Vais a Saturar La máquina Y cuido Si no La petas Y Además Crear Ya Fix Si no Seis Filtros Bien Os Puedes Quedar Sin Espacio El disco Por Hacer Un Super Fichero Gigantesco Que Ni Si Vais A Poder Abrir Experiencia Personal De intentar Abrir Fichero Packup En Wireshark De Más De 4 Gigas No Lo Haga Y Obviamente Lo De los Servidos Y Bueno Wireshark Obviamente Aspiro Yo Que Si Tienes Servidores No Lo Tengas Instalar Un Servido O Si Tienes Este Instalado Implica Que Tienes Talado Significa Que Tienes Una Puerta Muy Grande Al Campo Hay Un Familiar De Wireshark Que También Sigue Un Consola Que Se 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 Tshark Que Entiende Los Filtros De Es Como TCP Dump Pero Entiende Los Filtros De Wireshark Bueno Y Esto Ya Es Las Herramientas Para Gente Grande Que Es Lo Bueno Bueno Que Bueno T-Trace Que Como Es Más Que Todo Para Solaris E BPF Que Es Lo Nuevo Hay Más Que Sistenta Perf Y Otra Más Que No Recuerdo Y Bueno Obviamente Esto Ya Lo Consigo Ir Nuclear Porque Esto Puedes Ver Todo En El Sistema Porque Puedes Instrumentar Desde El Sistema Operativo Hasta La Aplicación Si La Aplicación Colabora Es Fácil Instrumentarla Si No Tienes Que Disfrutar Con Un Ensamblador Y Cosas Estas También Y Bueno La Corte De Aprendizaje Es Un Poquito Fuerte Con Ego Fuerte Como Comentan Cosas Que Tiene Por Ejemplo El BPF Que Se Supone Que Es Como Va A Ser El D-3 Del Necesitáis Un Kernel Reciente Osea De Los Cuatro Algo Así Que Si Usáis Centos O Redhat De Es Que Os Obligan Usar En Empresas Grandes De Gente En Corbata Mala Suerte También A veces Como Toda Cosa De Instrumentación Puedes Generar Kernel Panics Y Cargarte La Máquina Y Podés Ser Bautizado Como De Vuestro Curl Y Como Bien Comento Tienes Que Saber Internar Del Sistema Operativo Pero Como Todos Sabemos Que Solo Domina Cualquier Full Stack De Frontend Y Node.js MySQL Un Poco De PHP Quizás Saber Estas Cosas Bueno Vamos A ver Con Un Servicio Público Que Esto Es Importante Que Recomiendo Que La Este Rendan Gref Este Tío Si lo Viera Sería Como Si Una Grupie Viera Justin Bieber Y Toda Esta Gente Junta Y Si Soy De Más De Mi Época Que En Aquel Tiempo Era Los Tax Cri Boy Sería Lo Y Así Y Poder Ir Cambiando Las Fechas De Rafael Hasta Hasta Lo Que Venga En El Futuro Que Ahora Serán Youtube Pero Como Recomiendo Cuando Uno Se Despierta Le Rezas A Brienne En Gre Viendo Hacia Su Tierra Andal Que Australia Y En Las Noches Antes De Dormir Esta La Oración Por Si Quereis Aprenderla Vamos A Leerla Querido Brennan Que Estás En Netflix Famoso Por Gritarle A Los Arreglos De Disco Recomiendo Este Bien Youtube Cuando Sea Grande Quiero Tener Tu Intelecto Tus Jornadas Por Son El Infierno El Infierno Podrís Imaginar Quienes Y Yo A Entre Las Piro Gracias Por Las Y Por Un Mundo Sin Varo Amén Y Bueno Ahora si Hablamos De Sisi ¿Cómo Definir A Sisi? No se Si De vez En Cuando Las Noticias De Política Sabes Que No se Por Que Los Períricos Tienen Una Sección Del Corazón Y Siempre Dicen ¿Cómo Saldrá El Hijo De Esta Pareja Famosa Pues Imagínense Que Se En S3 Y Wireshark De Ahí Nace SISDIC SISDIC Es De Alguien Que Participó De Los Creadores Seguros De Wireshark Por Eso Tiene Esa Capacidad De Filtrar Que Tiene Ellos Denominan La Herramienta Definitiva Definitiva Bueno Covilla S Para Hacer Troubleshooting Y Bueno También Sirve A Nivel De Llamas Al Sistema ¿Cuál Es La Diferencia De SISDIC Con S3 Por Ejemplo SISDIC Te compila un módulo en el kernel, lo carga y digamos que cuando vigila el proceso ese módulo lo revisa y de vez en cuando llama al user space y ahí deja el procesamiento. Entonces Por eso no No es tan pesado con ese tren. Puedes capturar, decodificar eventos, etc. Y Tiene una cosa muy importante Que creo que es por haber nacido en San Francisco Que es Container Ahora O sea que Sabe De primer nivel lo que son contenedores También tiene Es hardware de Si usas Kubernetes Mesos Y No, creo que es Swarm también Bueno Comenté lo de Straits También mola porque puedes hacer capturas en vivo Puedes Puedes guardarlas para analizarlas posteriormente O moverlas de máquina Si Hacéis una captura en un sitio Y después Os la traéis La analizáis con tiempo Y T-Rex es un Lenguaje de filtrado potente Esa es la parte La herencia de Warchart Llamémoslo así Los Chisels Que son como scripts Que te dan funcionalidad extra Están hechos en Lua Y podes hacer Que queráis Y bueno Como comento Son Amos Se acuerdan de Brendan Gregg De nuevo Yo tengo Las paredes Conector Podéis preguntar A gente Que me conoce Y mirar que Sysdig Como veis Solamente ve esta parte De Yamaha El sistema De toda esta parte De aquí Estáis Ciegos Necesitáis Otras herramientas Bueno Lo que os comenté antes Las únicas que te ven Todo el stack Es Fpf Sysintat Fp3 Etc Esto Interesante Tenerlo por ahí Y bueno Pero vamos un poco A la acción Porque esto Si lo dejas Sysdig Es muy A Si digas Esto Si queréis Usarlo Con docker Que los de Sysdig Tienen una imagen La Podéis lanzar El contenedor Con el Entrevista El comando Que está también En la documentación No os preocupéis Más o menos Si Habéis usado Docker O no Lo habéis usado Para que además Separe Estáis lanzando Un contenedor Que es interactivo Y al que Estás asociado El terminal Tienes privilegio Así que Cuidado con lo que hacéis ¿Por qué sabe De los contenedores? Porque tiene Mafeado El Socker Para hablar Con El Docker De Rimmons No le he probado Con Kubernetes Y otros sistemas Pero presumo Que lo que le irá Será el API O lo que use Obviamente Tiene que ver Los devices El directorio Pro Saber que Saber que Que Tiene Tiene Por eso Ves Los modulos Y Bueno Y Creo que por aquí Lo puse O me lo cortó Yo usualmente Lo que hago también Es que mapeo un volumen Local de la máquina Dentro del contenedor Para después Las capturas Que haga Sacarla De la máquina Y Lanzaje Contenedor De Ciflic Lo lanzáis Por defecto El tío Coge Perdón Si Más no recuerdo Es un devia Si tienes Se supone Que tienes Los ideas Del kernel Instalado El tío Coge Te compila El módulo Lo carga Y Ya puedes usar Ciflic Por ejemplo Uno de los primeros Ejemplos Es Para ver La salida En comando Si hacéis Ciflic Y le decís Que la salida Que os imprima Además sepa Que os muestra El nombre del contenedor Que es con lo que Se hace el Print Y le dice La opción De C de container Bueno Estas son las primeras Tras líneas Os muestra El evento Capturado La La fecha La que lo capturó Esto es el procesador En donde La capturó Ese evento En este caso Dice host Porque No estaba dentro Ningún contenedor Me imagino que si Creas un contenedor Con los de host De ser entretenido El proceso El mapeo Del PID Del proceso Fuera de Para todo el sistema En general Y dentro de su propio Nayspace Entonces hay contenedores Esto cambia Obviamente Porque Tiene otro Nayspace De PID La dirección Del evento Y que llama Al sistema Por ejemplo Aquí este Del hit chat Lo que está diciendo Llamó A la llamada Al sistema Ocult En los descriptores Y con este Corrajo De time out Y como veráis En el Casi en el mismo Segundo Le respondió El poll Y le dijo Vale Retorne uno Y Siguiente El momento El caso Lo hace aquí Vale Ahora sí Los ejemplos El show Acá Vale Aquí tengo ejemplos Que después Suben las slides El primero Es si querés Guardar una captura Es decir Ctip W En nombre del fichero Por convención Les llaman Scap Los pcap Son de Tcp Y por ejemplo Aquí yo quería Guardar las llamadas Open Entonces le digo El tipo de evento A guardar aquí Es el Open Si no estoy Aportado Os acordáis También lo que os dije De los chisels Hay un chisel Que se llama Bottlenex Que te muestra Las 10 llamadas Al sistema Más lentas Que hubo Mientras estuviste Capturando O estuviste en ejecución El Sysdig Entonces El chisel Se llama Bottlenex Y bueno Esto es un Un parche Que no sé Si comentarle A esta gente Que Hay eventos Que tienen Latencia 0 Y dan Petes En Lua Pues esto Para que no hayan Esos petes Más ejemplos Quieren saber Es lo que hace Cron Hay un chisel Que se llama Echo File Descriptor Que es lo que hace Te muestra Todo lo que El proceso Que está Esquilando O si no Lo filtraes De todo Lo que hace Con su File Descriptor O sea Sockets Unix Sockets Y fichero Y files Le digo Lo de Quitar los colores Porque por defecto Te muestran Colorines Azul Si escribió Rojo Si leyó O al revés Y bueno En este caso Filtra Por el nombre El proceso También Entre ejemplos Por ejemplo Si yo quise Saber que proceso Han abierto Un fichero Digo De una captura Que hice antes Por ejemplo La que hice aquí Del open Digo Lea esa captura Ese fichero O sea No lo hagas en vivo Sino Léelo aquí Imprime solamente El nombre del proceso Y bueno Ya esto es Magia de Unix Típica Que es Como te va a salir Quizás En un proceso Repetido Los ordenas Y los haces En Unix Para que tengas El único El proceso Solamente una Deja previa En el listado También Si Más ejemplos Bueno Este también Es un comando Por eso Si querés Hacer un ejemplo El nombre del proceso Decir el nombre Del comando Y bueno Esta parte del porno Si os reinstalas Fliparáis con esto Porque estos chisels Molamos Este te muestra El La latencia De las llamadas De sistema agregado Y Este otro La Puedes verlo En Dentro del mismo Segundo En ese Intervalo De la diferencia Y bueno Esto es El champú Con aromales A hierbas Tenéis que ver Bien YouTube Porque no lo voy a poner Ahora Si no trabajáis En un convento Creo que Se puede Ver en el curso C-Sysdig Que es el C-Sysdig Pero con una Interfax Curses Y Podemos usarlo De otra A manera De entretenida Bueno Aquí tenéis la ayuda Pero antes de eso Vamos a A ver un poquito De ejemplos De esto Si Si Sabe Bueno, vamos a ver la ayuda me está adaptando. A ver, se quedó mal. A ver, se quedó mal. No hay un plan para que vayan pidiendo las pizzas y hacer tiempo, pero no voy a decir eso. No, te cago. ¿Qué? Que me dicen los pesados. Ya pago esto. Gracias. Gracias. Bien. Por ejemplo, lo que comenté el hospital. Sí. 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 Como veis, podéis ver desde el tipo de descriptor que estáis viendo. Sí. 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 La latencia, los subsegundos, los procesos que más han usado CPU, etc. Entonces vamos a usar un homolón que es el de espectrogram. Bueno, explicarles rápido cómo funciona esto. Mientras más rojo es donde hay más Yamaha sistemas con esa latencia. Con el TEMUX y con el tamaño de la fuente que tengo, no sé también, pero solamente esto es continuo. Y como veréis, la mayoría de mi máquina, la mayoría de mis Yamaha sistemas que hace mi máquina, están entre los 100 nanosegundos. Pero de vez en cuando, es que hay una que toma casi un segundo, que es la cola de High Lettings. Es una distribución multimodal. Obviamente esta máquina no es tan lenta, así que no es tan extractiva. Como carga es más divertida. Bueno, Scythic también tiene, hace cosas que tienen utilidades como estos chisels, como el RSOFT. Esto es como si hubiera hecho un RSOFT sobre el proceso de IceWiz. y todas las locuras que tiene está abierto vale el otro que os comenté que dije que era hiperporco hola porque os podéis ir a un cualquier proceso de esto y y filtrar sobre él o bueno tenéis esto de dip y ver qué hace ese proceso en particular tenéis vista entonces podéis ver conexiones espero que no estoy haciendo muchas cosas en mi máquina pero que nadie se esté conectando a ella etcétera cosas que están dando errores los EAGAME deben ser de la llamada Sistema de SELECT o PULL como ves el... a ver... esto mola... no necesita saber tanto como eh... BPF y compañía pero conviene saber un poco de... de UNIX en general como siempre si no sabéis lo que hace una llamada al sistema como el maravilloso CLON eh... no tengo... maquina ese es el problema de ser un container a ti que no tengo el mani instalada en la máquina vale... pues... podéis ver llamadas al sistema lo que hacen en la página 2 del manual volvemos a esto eh... bueno eh... ahí también nos dejó la url de la wiki que tiene ejemplos y... el cheat sheet este... mola porque es lo que os comenté... tiene como una roseta stone de... cosas que se hacen con DC-3 como se hacen con Sistema de SELECT y también de... de ELS, ELSOFT y... de compañía bueno... yo voy a ver esta parte ah... los eventos no los mostré para... lo muestro este nuevo esto mola porque hay ciertos filtros que si sabéis que queréis ver una llamada al sistema en particular podéis filtrar por los argumentos que recibe esa llamada al sistema esto lo he usado pero son ejemplos un poco raros y creo que no me dejaron mostrarlo a mis compañeros por alguna razón él con cara de... desprecio y... joder y... otra vez bueno... y esta es la parte SOFT del asunto que era que... traje ejemplos para que os usarais o sea... bueno... si os trajiste el ordenador para probar y bueno... si queréis... aquí está el primero que... si os bajáis ese contenedor eh... y lo... y lo... y veis lo que dice Docker veáis que se la... se muere entonces... si queréis ver porque es la palma si cambio el slide al siguiente está la... una respuesta posible eh... no sé... os doy un poco de tiempo eh... que cumplíe con... la máxima optimización que permite GCC le quite los frame pointers y además lo... le quite los símbolos y además son... eh... binarios estáticos así que... 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 también... que... 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 el... que... 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 tal... para otra charla de jamás si la ejecutáis si hacéis un PS él debería estar en running pero no va a estar en running por qué clock is ticking yo sé que no hay trampas de esas que hacen que van a perder la cabeza o cosas así Gracias. Vale, sin parámetros, ¿qué pasaría? Vería todos los eventos de la máquina, ¿verdad? Vale. ¿Qué podrías hacer como filtro? Uno, usar el PID del proceso, pero no lo sabes. Otra es usar el nombre del comando, que tampoco lo sabes. Porque lo lanzas y se muere, y no se mantiene vivo. Podrías hacer trampa y utilizar el top y verlo. No hayamos trampa, pero digamos que sería como ver un proceso que dura muy poco tiempo. Y la otra es, ¿tienes el nombre del contenedor? ¿Os acordáis que yo dije que Sysdig sabe de contenedores? Pues puedes decirle que quiero ver cosas del contenedor. EJ1. ¿Ya eso te sirve, hermano, contenedor? Vamos, si estáis sufriendo con lo de... Si tenéis docker solamente... Si tenéis docker... Si lo metéis en la página de Sysdig o de Hector, ahí tenéis para copiar y pegar el comando para lanzar Sysdig. En un contenedor. Como siempre... Una pregunta, ¿eh? Dile. Si puedes agravar el Sysdig, arrancarse el docker, y después lo que has grabado, lo haces un Sysdig, pero si es un especie, ¿debería aparecer el número del docker? Vale, otra cosa. Gracias. 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 Sysdig. Gracias. 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 Este fue. Veis que está haciendo un open a al fichero shadow y que dice el open que no existe. entonces hay que retornar menos 2 y no hacemos la pampa no. Guay. Vale. El siguiente. Este es un programa que os va a escribir en un directorio en TMP que se me ha explotado que dentro del container array es barra data va a abrir muchos ficheros y en uno de esos va a escribir la cadena fatal que es la que salió en log. Los ficheros no se llaman punto log by the way y ni siquiera están en una ruta donde tú asumirías que hay logs. Otra vez. Disfruta. ¿Sabes qué es el 16.10? ¿Qué? ¿Qué es el 16.10? La mía. ¿Te bajaste el contenido? Si. Pero si te lo he dado local yo voy a llevar el contenido junto a él. Date. Hace un docker pool. Sí. Guarda el contenido antes. Sí. Porque si no. Si tienes un contenido que ya es 16.10 vas a seguir usando lo que tenías en aquel momento con ese contenido. Sí. Bien. ¿Qué es el 16.10? ¿Qué es el 16.10? No os asustéis que tampoco lo puse para que os llene el disco. Va cada 7 segundos escribiendo. Pero eso sí lo hacen mil ficheros porque lo intentaré para más. Y no los abráis con K. Que además tiene un basurita binario. Os puede añadir el terminal. Yo sé que esto parece maldad pero no es. It has happened. Ah, como viene. ¿Qué? El nombre del fichero que tiene la cadenita fatal. Hay muchos ficheros. Sí. Sí. Hay unos que escriben algo que no es. Y el otro escribe fatal. Y tú quieres saber cuál es el nombre de ese fichero. Porque si sabes el nombre de ese fichero sabes que el fucking proceso está loggeando. Su log es ese fichero. Que tiene un nombre que no tiene sentido. Si lo conoceréis, si lo tenéis curiosidad, veréis que no tiene sentido el nombre del fichero. ¿Valios? 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 Muy bien. Pense que alguien ya lo tiene. ¿Valios? 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 A ver, que no lo reinicie. Que ese se mantiene siempre corriente. ¿Valios? Bueno. Una forma. A ver. ¿Cómo hiciste para conseguirlo? Con el hechice del echo fds. Muy bien. ¿Esa es una forma? ¿Qué hechice? El de echo fds. ¿Echo? 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 El de echo fds. Bien bajo. Con el fds. Con el fds. Con el fds. Vale. Yo no lo hice con ese. Pero tampoco implica que lo tiene esta. Yo no tiré un hechice. Yo dije. Quiero ver del contenedor ej2. Solo el nombre del fichero. Dime solo los eventos que se deben escribir. Y que el buffer de lo que el tío está escribiendo. Diga. Fátalo. Espera, espera. ¿Puedo poner el icono? Contenedor. Sé que escribe. ¿Qué debería tener en el buffer donde escribe? ¿Qué debería tener en el buffer donde escribe? ¿Puedo poner el buffer donde escribe? No. 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 Ahí está. Os recomiendo que después parezca contener no quedéis sin el paciente. Bueno, es escribente en el caso que no debe ser tan dramático. Bueno, el último problemito. Me siento como un niño cuando te olvides de las maldades que haces. Esto mola porque un proceso que pide por HTTP una página que se llama Procatinato un gato. Entonces tenéis que buscar qué gato está pidiendo en Procatinato. Y si queréis podéis abrir la URL y verlo. Este no es un demo y tiene la cuestión de que si ejecuta va a abrir la página y va a terminar. Así que también disfrutamos. Juntos ya están por abrir la URL y subirle el volumen. Gracias. 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 El ejemplo de este está inspirado en un problema que tuvimos en diciembre donde no sabemos si un proceso estaba ley y consumiendo mensajes de un rápido y de mejor. Cuando hay varios. Y con vos rutinas. Gracias. 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 es que hay un filtro que se llama f de port match is the port, earth ether, client, or server o sea cualquiera de los dos lados bien, vea que ya consiguió algo para lo catinato ¿cómo lo sacaste? por lo procesado ¿cuál? por el spot board, por la resurrección, por el spot board muy bien, interesante entretenido como os dije, se mueve el tío, automáticamente la palma yo para este también utilicé un chisel en este caso utilicé el de echo file escritor ¿qué dije? el contenedor con tal nombre el puerto 80 y que el buffer tenga lo catinato veis que posee lo del app para el del ASCII ya lo muestro para que veáis lo molón que es esto ah, una cosa de aquí, como veréis si os estáis preguntando si esto sirve con SSL no ¿por qué? porque para el sistema operativo ese buffer ya te lo ha cifrado open SSL o libre SSL lo que uséis esto ya tendríais que verlo de otra forma pero eso es si usáis HTTP seguro que como sabemos la gente no lo hace ok de azul el proceso es privada por el FTP dijo un guet de los fascinatos los soldados los soldados y recibió los arrepuestos si os copiáis esto olvido que no tengo flash en mi máquina soy un poco paranoico con el flash mostrate el gaso please si no nos ponemos test si no nos ponemos test si 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 bueno bueno mola volvemos al test bueno y ya hemos llegado al final esto es porque no os confundáis la manera que soy un tío pero eso me implica que no me voy a dejar rosar y me siento acosado y bueno si tenéis alguna pregunta o algo no ¿el último eco de FDS para mostrar todo el contenido que has puesto? ¿cuál? el el eco para el descrito? sí pero por lo que está el 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 80 el el buffer bueno ajá como todo como todo como saben los físicos observar altera los sistemas cosas barras de la cuántica ahora me está empezado con un S3 usualmente me voy a tenerlo para verlo particular pero no para verlo todo ahora me he usado en producción esto con contenedores os puedo contar historias maravillosas de eso hasta ahora no me he cargado la máquina lo más cercano que ha pasado ha sido quedarme sin espacio en disco por haber olvidado algo bueno S3 tiene parámetros como los que tiene evidentemente se pedamos que por ejemplo lo tengo que usar el otro día para darme cuenta de una tontería que era de un lot que se supone se rotaba una hora pero cuando veía que lo listaba tenía otra fecha y no tenía sentido además era una fecha en el pasado eh nada ¿qué hice? puse un slip porque eso se hacía a la medianoche y le dije y como sabía la hora en que se iba a hacer puse un slip que el slip iba a ser que se lanzaba antes de esa hora y le dije guárdame 60 minutos de solo este proceso o de las cosas que ven en este directorio y ya eso lo vi en la mañana pero por eso el mismo terminó y me dejó el fichero además lo puedes decir que te lo comprime pero si no como todo bueno si te lo venden para que lo uses en cloud y bla 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 ah bueno esta gente también ha sacado un slip o algo que usa por debajo SISDIC que hay un chisel que ahora que lo recuerdo eh buscan los buffers cuando te enviaban el el código este de shell que te que te lanza el la super el hardblit el chisel que te muestra si te están intentando hacer el chisel que te están intentando hacer el chisel que te están intentando hacer el chisel porque lo que hace es buscar en los buffers que te estén mandando la cadena pues estos tíos han hecho como que reglas de cosas que te mandan en los buffers y para que un sistemita de alertas de eso eh puedo dar el nombre que lo tengo como lo tengo en paquetes de devian también el SISDIC eh vi que me salió tiene este paquete nuevo es casi como no le esta no es no era para instalarlo pero decía esto antes no estaba en los repos y ahora si y me quedas sin momento bueno y a los días fue que pusieron el post de hemos sacado del sistema esto para tipo ids bueno tipo ids muy sencillo eh otra pregunta oye mi niño no tienes solo congres en lo en otro container que usé de SISDIC o lo metes que está SISDIC en el que está en el local a la central a la maquina de produccion eh no ¿Tienes instalado en todas las máquinas de producción? Como usamos contenedores, si lo necesito, tiro el contenedor. ¿Lo instalarías en las máquinas de producción? Lo que pasa es que no me gusta dejar cosas que usan root y además de que tienen mucho poder, porque si os entran en la máquina, toma, mira esto que te he dejado aquí. Eso es como las operaciones de las fuerzas especiales. Entrar, matar, salir. Pero con contenedores es eso. Como usamos contenedores en producción es lo que hago. Bueno, el Docker Pool o me la uso la super, saco el cadena, lo uso y ya después el Docker RMI del contenedor revillante. Mola además porque es más limpio. Si queréis instalar SISDIC, tiene el típico supermono instalador del Curbatch, que no mola. Y es que lo que te hace es crear los records, instalar el DKMS, etc. Y bueno, si no hay más preguntas, perfecto. Como esto fue muy de repente, agradecer a Lightplay por el sitio, a 8K Datas que ahí están allá al fondo, por las pizzas, que me parece que llegarán pronto. Si no, no se verán otra vez otras pizzas, pero tendremos que volver a hacer. Bueno, podemos inventarlo. Y bueno, me agradezco por coger esta charla de repente para no dejar que se desperdieran unas pizzas en el universo de las deudas. Y bueno, eso es todo. Aplausos. 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 Aplausos.